Me dicen que es así ¿Qué quiere si hace mal de todos y de nadie al tiempo? O miran al pasar, se engañan al pensar Que nunca volará mi vuelo Pero ¿a qué me dan? No saben de qué hablar No saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es ¿Qué me importa que diga la gente Si hago mal o bien? Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo no la quiero como es Me dicen que es así De duda y mal vivir De mano en mano amor ligero ¿Qué quiere si hace mal de todos y de nadie al tiempo? O miran al pasar, se engañan al pensar Que nunca volará mi vuelo Pero ¿a qué me dan? No saben de qué hablar No saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es Que me importa que diga la gente Si hago mal o bien Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo no la quiero como es Y la quiero, la quiero, la quiero, la quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es